¡Valladí! Histórico. Real Valladupar se instaló por primera vez en los cuartos de final del Campeonato Profesional de Microfútbol en Colombia. Los vallenatos dejaron en el camino a la noria de Fusagasugá, tras derrotarlo con un marcador global de 4 goles por 3. En la ida, Real Valladupar ganó 3 por 2. El encuentro de vuelta jugado el pasado sábado culminó 1 por 1. Ya en esta distancia no es tan fácil, pero afortunadamente logran acceder a cuartos. Va a ser una llave interesante con visionarios de Cincelejo, actual campeón, el próximo miércoles en la ciudad de Cincelejo y el próximo sábado estaremos cerrando acá en la ciudad de Valledupar. Real Valladupar incursió en el torneo de fútbol de salón en nuestro país desde su fundación en 2016. El año anterior, los valduparenses fueron eliminados en la serie de octavos de final por Milagroso de Buga. Se consiguió el resultado, los muchachos están bien y esperamos seguir marcando acá en la casa de local, que es lo que nos impulsa a nosotros a seguir en este torneo. Estamos en cuarto y esperamos seguir avanzando. Los dirigidos por el profesor José Ferrer enfrentarán al actual campeón del certamen visionarios de Cincelejo, quien a pesar de perder su partido de vuelta 5 por 4 frente a Sabana con Dinamarca en condición de visitante, se clasificó tras haber ganado en la ciudad de Cincelejo 8 goles por 5. Bueno, primero que todo le doy gracias a Dios por conseguir este empate que nos da la clasificación y bueno, fue una partida muy rugida, que el equipo salió con todo. Sí, gracias a Dios se logró el objetivo que estábamos buscando, clasificar. Se nos logró esa meta aquí en casa y gracias a Dios y con la ayuda del público que vino a apoyarnos, se logró el triunfo. Real Valledupar iniciará la serie de cuartos de final en la noche de este miércoles 15 de agosto a las 8 de la noche, en condición de visitante, y cerrará en el Coliseo Cubierto de Valledupar el sábado 18, probablemente a las 7 de la noche. ¡Gracias!